¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a esta emisión estelar de 4RD Noticias, es martes 2 de marzo, tenemos muchas informaciones que comentarles, hoy ocurridas en República Dominicana. Les saluda Rafaelina Bisonoy y por supuesto nuestra intérprete en lengua de señas, Soleima García. De inmediato veamos los principales titulares de hoy en República Dominicana. Hasta este martes más de 105.500 personas han sido vacunadas contra el COVID-19. Ministro de Salud manifestó necesidad de conformar equipos especiales para vacunar contra el COVID-19 a los adultos mayores. Centros de vacunación contra el COVID de la capital registran gran afluencia de adultos mayores buscando ser inoculados. Legisladores dicen que nueva flexibilización del toque de queda se debe a disminución de contagios del COVID. En los próximos días anunciarán plan de seguridad ciudadana. Agricultura interviene en los precios del huevo. Cancillería revela ver Jacón Haití sería de 190 kilómetros y costaría más de 100 millones de dólares. Amigos, iniciamos con las principales informaciones. Qué bueno que nos acompañan como cada tarde. Señores, hasta este martes más de 105.575 personas han sido vacunadas ya en República Dominicana contra el COVID-19. La coordinadora del Gabinete de Salud, la vicepresidenta Raquel Peña, llama a las personas a acudir en orden a los centros de inoculación. Silvia Infante nos cuenta más. Hasta el momento han sido inoculadas al menos 105.575 dominicanos y dominicanas que han recibido la primera dosis de la vacuna contra esta enfermedad que mantiene a las autoridades sanitarias brindando todo el apoyo necesario para garantizar que la inmunización llegue a cada rincón del país. Saben que esto es un proceso que hemos querido iniciarlo para abarcar lo más posible, pero queremos que sea en orden y por eso estamos mandando una serie de personal para que realmente puedan ayudar a contribuir con el orden. De las 105.575 personas que han sido vacunadas, 31.610 recibieron la primera dosis este lunes, constituyéndose en el día en que mayor cantidad de personas han acudido a los más de 600 puestos de vacunación habilitados con el propósito de proteger la integridad del sistema de salud, así como reducir la mortalidad asociada a la COVID-19 y la morbilidad severa. Si Dios quiere, lo que queremos es que cada día más dominicanos y ciudadanos dominicanos puedan ser vacunados y así poder empezar a salir lo antes posible de esta pandemia. De ese modo se ofrece protección integral de todos los ciudadanos de la República Dominicana, iniciando con el personal de salud y docente de inicial y primaria que junto a los adultos mayores de 70 años de edad han dado muestra de civismo y participación activa en un proceso que es de todos y en beneficio de todos para seguir garantizando un país saludable y productivo. Para 4R de Noticias, Silvia Infante. Señoras, si es que precisamente la primera dama de la República, Raquel Arbaje, llama a los familiares de aquellos que tengan adultos mayores que no puedan movilizarse para ser inmunizados contra el COVID-19, a que busquen el centro de vacunación más cercano para que puedan ir donde ellos a vacunarlos en la comodidad de su hogar. A través de su cuenta de Twitter, Arbaje explicó que deben llevar su cédula y la de su ser querido para que este último pueda recibir la vacuna del coronavirus directamente en su hogar. Además, el ministro de Salud Pública manifestó la necesidad de conformar equipos especiales para la vacunación contra el COVID-19 de adultos mayores que no puedan salir de sus domicilios. Daniel Rivera emitió estas declaraciones previo a un recorrido de supervisión realizado en varios centros de vacunación. Entonces, cualquier beneficio, cualquier beneficio que no pueda venir, tenemos que buscarlo en el caso. Hay que crear un equipo COVID especial porque lo que puedan venir está muy bien. Pero aquellos que están acostados hay que irlo a visitar y crear el equipo COVID de la vacuna. Usted sabe que estamos en la vacuna de nosotros en el final de 70 años. Entonces hay que crear esa facilidad para que quede también en su caso cuando se vive la vacuna. La única solución con el momento de que no vivimos en los países en el antiguo avanzado es la vacunación. El Plan Nacional de Vacunación se encuentra en la fase 1C dirigida a personas mayores de 70 años. Y es que por segundo día consecutivo los centros de vacunación contra el COVID-19 del Distrito Nacional registraron gran afluencia de adultos mayores buscando ser inoculados. Nada con los médicos fue el día de ayer. Trabajamos con 80 dosis para el personal de salud y el personal administrativo que elabora en el centro de atención primaria y el centro de laboratorio clínico, la BOAS. Entonces en el día de hoy estamos trabajando con personas mayores de 70 años. Hoy el ministerio nos facilitó 400 dosis. Ya tenemos un promedio de 370 tickets entregados tanto a profesores jubilados como a empleados administrativos jubilados. Luego que se le aplica la 12 se pasa a una área donde lo tenemos vigilado por un personal capacitado. Pero hasta ahora no hemos tenido ninguna reacción adversa, ninguna. ¿Alguno se han reportado mucha confrontación, muchos disturbios? ¿Cómo se va a hacer eso? No, vamos bien porque tenemos una secuencia con unos tickets. Y en el mismo orden que van llegando se les entrega su ticket, así se les va aplicando el biológico también hasta que llegan a la sala de espera. Durante un recorrido realizado por cuatro redes de noticias se constataron las largas filas no tan solo de envejecientes sino también de personal sanitario y docentes. Población que conforma la fase 1 del plan de inmunización. Y es que además varias universidades fueron convertidas en centros de vacunación contra el COVID-19 para de esta manera agilizar el proceso de inoculación a personas mayores de 70 años con condiciones de salud y los docentes. Veamos los detalles. Yoselini Vieiki, de 80 años de edad, nos cuenta que recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 representa su libertad. Esto representa mi libertad. Tenía un año cerrada en mi casa. Al igual que ella, durante este martes decenas de adultos mayores se apersonaron hacia los diferentes centros habilitados a nivel nacional sin importar las largas filas o achaques de la salud para ser inoculados contra el mortal virus. Me siento contento porque pienso que ya el virus no me va a llegar. Ante la renuencia de algunos de recibir la vacuna, estos con su ejemplo esperan hacerles cambiar de parecer. Yo pensaba que era ser más traumático, pero fue fácil. El personal de vacunación se encuentra en la fase 1C, dirigida a las personas mayores de 70 años, a los residentes en hogares de ancianos y a los docentes de inicial y de primaria. Para Cuatro de Noticias, Luis Pillaverde. Qué bueno que ya todas estas personas se están vacunando. Tal y como lo dijo la señora, es una manera de devolverles la libertad que por tanto tiempo habían estado encerrados. Señores legisladores de distintas bancadas en la Cámara de Diputados afirmaron este martes que la nueva flexibilización en el horario del toque de queda se debe a una disminución considerable en la curva de contagios del COVID-19 en República Dominicana. Ramón Santana Álvarez tiene reacciones en los diputados. Escuchemos. El decreto del Poder Ejecutivo que dispone una disminución en el horario del toque de queda recibió el respaldo de diputados de distintos partidos, los que consideran que favorece con la dinamización de la actividad productiva. Y viene dado en un momento en que masivamente ya se ha comenzado en el día de ayer a vacunar a una gran cantidad de personas, sobre todo los mayores de 70 años de edad, donde ya se ha estado procediendo a trabajar, ¿verdad, Julito? Con los profesores, donde ya se ha estado trabajando y ya prácticamente está terminada esa etapa. Necesita dinamizarse para que conjuntamente con volver a la normalidad, saliendo del encierro, también vayamos en términos económicos a la normalidad en el país. Mientras que Máximo Castro entiende que la medida está en consonancia con los avances logrados en la lucha contra la pandemia. En otro orden, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, favorece el anuncio hecho por el presidente Luis Abinader, en el que se planteó la construcción de una doble verja en la frontera dominico-haitiana. Indudablemente que además de las otras medidas que anunció el presidente de la República, como son el gestionar que a través de la comunidad internacional se construyan hospitales y se le dé algún tipo de beneficio y solidaridad al pueblo haitiano, que nosotros estamos totalmente de acuerdo, también nosotros tenemos que proteger a nuestra población. Alfredo Pacheco fue entrevistado previo al encuentro con miembros de la prensa que cubren el Congreso Nacional a propósito del inicio de la nueva legislatura y para presentar el nuevo encargado de comunicaciones, el periodista Fausto Polanco. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. Mientras tanto, el Colegio Médico Dominicano no pondrá objeción a este nuevo horario del toque de queda establecido por el Poder Ejecutivo y Oconda Paulino con las declaraciones del presidente del gremio. Para el presidente del gremio que agrupa a los galenos la no de gestión de parte del Colegio Médico Dominicano al nuevo horario del toque de queda, el cual entrará en vigencia a partir de este miércoles, es debido a que la población más vulnerable ya se está vacunando de manera masiva en el país. Ya que se inició el proceso de vacunación, yo no tengo ninguna contraindicación en ese sentido, no tengo ninguna objeción en ese sentido. Ya se inició el proceso de vacunación, la pandemia ha ido bajando, los casos nuevos han ido bajando, vamos a ver cómo se comporta la población y los casos nuevos, pero no tenemos ninguna objeción, al nuevo toque de queda no hay ninguna objeción. El galeno además valoró que más de 100 mil personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en las primeras semanas que el gobierno lleva ejecutando el Plan Nacional de Vacunación. Pese a esto, Waldo Ariel Suero reiteró su llamado a la población a que sin importar la marca de vacuna, acudan al llamado de vacunación contra el coronavirus. Pero lo importante es que se está vacunando, y fíjense cómo está el Colegio Médico Dominicano, abarrotado de médicos. En adición a esto, el Colegio Médico Dominicano además saludó la designación de Daniel Rivera como el nuevo ministro de Salud Pública. Para 4R de Noticias, Gioconda Paulino. Señores, y por la flexibilización del toque de queda debido al decreto 133.21 emitido anoche por el presidente Luis Abinader, la Oficina Metropolitana de Servicios Autobuses OMSA informa que precisamente su servicio que ofrece a la ciudadanía retornará a su horario habitual, es el mismo que tenía antes de la pandemia del COVID-19. En ese sentido, a partir de este miércoles 3 de marzo de 2021, las unidades autobuses de OMSA trabajarán de lunes a viernes de 5.45 de la mañana a 10 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! El director de la Policía Nacional Mayor General, Eduard Sánchez, informó que en las próximas semanas, se anunciará al país un Plan Integral de Seguridad Ciudadana con el objetivo de contrarrestar la delincuencia. El gobierno, la mando interior de policía, tiene diseñado el plan. Fortalecer la seguridad, integrando todos los actores sociales de asistencia, de seguridad en nuestro país, los gobiernos locales, la sociedad en su conjunto. Entendemos que tenemos una gran oportunidad de mejora, sobre todo, ese plan vendrá a fortalecer la seguridad ciudadana en nuestro país, que tanto merece nuestra nación. La Eucaristía que se llevó a cabo en la Catedral Primada de América, a cargo de Monseñor Francisco Osoria, obispo metropolitano de Santo Domingo, quien felicitó al Cuerpo del Orden por su labor ciudadana durante la pandemia del coronavirus, y los llamó a cumplir con las leyes civiles establecidas en la Constitución de la República. Felicitarle a la Policía Nacional, felicitarle, y con ellos también a las fuerzas hermanas, a todos, por el trabajo, servicio que han brindado durante este año, ya hemos cumplido un año de pandemia, durante este año, que ha sido un servicio destacado, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sirviendo a los hermanos, sirviendo al país, sirviendo a la salud de la gente. Así que hoy aprovecho para felicitarle por ese servicio que han dado, felicitarle también por los 85 años de servicio, de fundado. El religioso asimismo los instó a ser sinceros, auténticos, coherentes, y enseñar con autoridad como servidor público. Para 4R de Noticias, Silvia Infante. Felicidades para todos los miembros de la Policía Nacional en su aniversario. Señores, el presidente de la República, Luisa Binader, recibió de manera virtual las cartas credenciales de siete nuevos embajadores, quien hizo la conexión desde el Salón Privado del Palacio Nacional. Los embajadores de Finlandia, Kenia, Etiopía, Grecia, Australia, Namibia y Dojboti presentaron sus cartas virtuales por primera vez en la historia. Se trata de embajadores concurrentes para la República Dominicana, con sede en Cuba y en México. El Ministerio de Agricultura fortalecerá el sector avícola para de esta manera armonizar los precios del huevo que se han visto afectados por las alzas de los insumos internacionales utilizados en su producción. El anuncio lo hizo el ministro Limber Cruz, quien informó que está trabajando con la Asociación Dominicana de Avicultura en estrategias para fomentar el sector sin afectar los precios del consumidor final. Hablamos de política. El presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, expresó que junto a la modificación de la ley de hidrocarburos se debe también considerar otros factores para la estabilización de los precios de los combustibles en el país. Ramón Santana Álvarez, tienes más declaraciones en la siguiente historia. Ante la necesidad de que se modifique la ley de hidrocarburos para actualizarla a las exigencias actuales del mercado y que se plantea un proyecto legislativo en ese sentido, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, entiende que ese esfuerzo se debe unir a otras iniciativas. Lo cierto es que en la medida en que China, fundamentalmente ahora, que es el país que está en un proceso de reactivación económica y de recuperación, de nuevo está demandando mayor volumen de productos básicos o comoditos para su crecimiento nacional. En esa medida, los precios en los mercados internacionales van a subir. También ocurre con el caso del petróleo. Y con el petróleo hay un agravante de días recientes. Y es el hecho de que en Texas, la semana pasada, se produjo una nevada. Y por consiguiente, muchas de las refinerías de petróleo quedaron afectadas. En otro orden, sobre la concepción del peaje Sombra en la autovía del Nordeste, es de opinión de que se revise y se tomen los correctivos en favor del Estado Dominicano. Por supuesto que si hay algo que resulta perjudicial al pueblo dominicano, siempre estaremos de acuerdo en que pueda revisarse y pueda enderezarse. De manera que lo que diría sobre ese particular es que se haga la investigación correspondiente y si se determina que efectivamente su ejecución, la ejecución contractual, actual perjudica al interés nacional, pues que se trabaje en dirección para que se pueda enmendar. El expresidente de la República fue entrevistado en el marco de la juramentación de ex miembro fundadores del Partido de la Liberación Dominicana en la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. Señores, el canciller Roberto Álvarez informó hoy que la construcción de la verja perimetral que se ha planteado en la República Dominicana abarcaría unos 190 kilómetros de los 391 que tiene la frontera con Haití y el costo estimado de esta, pues superaría los 100 millones de dólares. Así lo informó el canciller y se trata de un proyecto a largo plazo. Álvarez dijo que al día de hoy hay 23 kilómetros de verja construidos entre los países de República Dominicana y Haití y para finales de año se espera tener 30 kilómetros en lugares de fácil acceso. Pasemos al plano económico. El gobierno incluye el primer proyecto privado a programa de viviendas. Liz Reyes con todos los detalles en el segmento económico de hoy. Veamos. El gobierno dominicano ya está en proceso de inclusión del primer proyecto habitacional que está construyendo el sector privado para que este pertenezca al Programa Nacional de Viviendas Familia Feliz. La semana pasada, las autoridades a cargo del proyecto enviaron los documentos para la inclusión de Ciudad Altos de la Ribera en el Programa de Viviendas, un complejo habitacional de bajo costo ubicado en el kilómetro 22 de la autopista Las Américas. El presidente de la Confederación Dominicana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Copimecon, Eliseo Christopher, agregó que el proyecto contará con 2.400 viviendas, aunque en su primera fase serán construidos solo 1.168 apartamentos. Con el objetivo específico de conectar hogares pobres en zonas rurales y semiurbanas del país, el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, aprobó el Plan Bianual de Proyectos de Desarrollo para el período 2021-2022. Con una inversión de 150 millones de pesos, el Plan Bianual contempla el proyecto integral Conectar a los No Conectados, con la finalidad de que las personas en condiciones de vulnerabilidad y niveles significativos de pobreza utilicen y adopten el Internet y las tecnologías digitales en su vida diaria para lograr su desarrollo humano a través de una conectividad significativa que implica uso regular de Internet, un dispositivo móvil apropiado, datos suficientes y una buena conexión. La ley laboral prevé que cuando hay situaciones de crisis económica, generada en este caso por la pandemia del COVID-19 que ha afectado la economía, se puede convocar por adelantado al Comité Nacional de Salarios para revisar el salario mínimo de los trabajadores del sector privado. Así lo aclaró ayer el sindicalista Jacobo Ramos. Ramos reconoció que es en junio cuando se cumple la resolución que establece la revisión del salario mínimo del sector privado del país, pero insiste en que la ley establece que cuando se producen condiciones económicas adversas con el alza en los precios de los artículos de primera necesidad, entonces la ley permite convocar por adelantado la revisión de los salarios. El precio del dólar se cotiza a 57.70 pesos la compra y 58.20 la venta. El precio del euro se cotiza a 69 pesos la compra y 72.50 la venta. En las económicas para 4R de Noticias, Liz Reyes. Así está la economía en el país. Nos vamos brevemente a otra pausa comercial de inmediato, más aquí en 4R de Noticias. No se muevan. Señores, es momento de conversarles las informaciones internacionales. Rusia responderá a las sanciones a Estados Unidos por condena a Navalny. Veamos detalles esta y otras notas del mundo con Joel Suriel en el siguiente resumen. Moscú responderá sin falta a las sanciones que impuso este martes los Estados Unidos a Rusia por la condena del líder opositor ruso Alexei Nalbani, según declaró hoy el ministro de Exteriores de ese país, Sergei Lavrov. El gobierno de Puerto Rico ha dado los primeros pasos para convertir a la isla caribeña en un centro aeroespacial a nivel mundial, una iniciativa con la que se pretende impulsar una economía en crisis tras más de una década de dificultades, desastres naturales y el COVID-19. La pobreza en Ecuador creció durante el 2020 más de 7 puntos porcentuales, pasando del 25% a finales del 2019 al 32,4% el último diciembre, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos de ese país. El partido Nuevas Ideas, fundado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, logrará la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, que son 56 diputados, según los datos del escrutinio preliminar que concluye este martes para dar paso al proceso final donde se confirmarán los resultados. En las internacionales para 4RD Noticias, Joel Suriel. Hablemos de las deportivas, señores. Ya hay fecha para el inicio del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Marco Nibar me acompaña y nos dice cuándo será. Bienvenido. Buenas noches, Marco. Muy buenas noches, Lina. 5 de mayo es la fecha. Anótenla. 5 de mayo es la fecha del inicio del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Hoy fue juramentado su comité organizador presidido por el señor José Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, también Francisco Camacho, ministro de Deportes, estará fungiendo como primer vicepresidente de esta edición del torneo superior de baloncesto superior del Distrito Nacional, que lamentablemente por la pandemia del COVID-19 el año pasado no pudo concluir. Martes, miércoles, viernes y domingo, doble jornada cada día, 7 y 9 de la noche, en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, el club Rafael Bares, representando a Villa Consuelo, Mauricio Baez, San Carlos, San Lázaro, El Millón, Huellas del Siglo, Bameso y estarán participando en este torneo. Nosotros aquí como Canal 4RD, apoyando a los más cercanos, ¿verdad? En nuestra zona, Villajona, Villaconsuelo, claro que sí. Pasando lina del baloncesto a la Liga Dominicana de Béisbol, una información muy interesante, Mani Acta le dice adiós a las estrellas orientales. No quiso pactar por una próxima temporada, se sale de su contrato y está agente libre, el ex vicepresidente de operaciones de este conjunto, que fue campeón con el conjunto de las Águilas Sibaeñas como gerente general y también campeón con los Tigres del Liceo, siendo gerente y también dirigente. Precisamente sobre la Serie del Caribe del 2021, hay noticias muy interesantes, y es que Junior Novoa, el comisionado nacional de béisbol, anunció que estarán remodelando el Estadio Quisqueya para este fin, poniendo gradas en los jardines, tanto en el jardín izquierdo como en el jardín derecho del Estadio Quisqueya. Y prácticamente ya está confirmando que este será el escenario de la Serie del Caribe 2021. Por último, hoy también fue anunciado en rueda de prensa la próxima cartelera de Chuan Boxing Promotions en este mes de marzo, donde la pelea principal será entre Félix, el Mangú Valera y el sensacional Brian Pérez. Esta cartelera será celebrada en el Hotel Catalonia y vamos a desearle suerte a cada uno de los pugilistas que estarán compitiendo en esta importante cartelera, donde también estará Eric Minipagman Rosa, quien tiene oportunidad de optar por una oportunidad al título mundial de la 105 libras. Hasta aquí las informaciones del maravilloso mundo de los deportes. En línea, ahí tuvimos béisbol, baloncesto, boxeo. Ya todo volvió a la normalidad. Y qué bueno, ojalá que nuestros atletas también puedan vacunarse en lo adelante para que sigan desarrollándose estas actividades que tanta falta nos hace. Como debo de ser. Gracias, Marcos Nibar. Señores de las deportivas, hablemos del mundo de la farándole, los espectáculos. Y en este caso les cuento que la película animada Tom y Jerry, a pesar de la pandemia, recaudó 13 millones de dólares en su primera semana. Así que veamos los detalles en el resumen con Diana Carreras. El merenguero Eddie Herrera anunció a través de Instagram que se encuentra afectado de la voz y que le ordenaron reposo por 48 horas. El artista dijo que desde el domingo presenta una inflamación que le ha afectado el timbre de la voz y desconoce la razón. Flow Calle, la nueva película de Caribbean Films, bajo la dirección de Fran Peroso, comienza su rodaje esta semana en Santo Domingo Este, otras zonas de la capital dominicana y algunas en Puerto Rico. Las superestrellas mundiales Nicky Jam y el rey de la bachata Romeo Santos harán una aparición especial juntos en The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde llevarán el sabor latino con su más reciente colaboración Fan de Tus Fotos. La recuperación económica de los cines ya no se veía tan lejana el domingo, luego de que la cinta de dibujos animados y actores reales Tony Jerry debutó con 13.7 millones de dólares, el mejor estreno en Estados Unidos en lo que va del año. Tony Jerry fue proyectada en 2.475 cines de Norteamérica y simultáneamente en Los Hogares, donde está disponible en HBO Max durante un mes. En los espectáculos para 4RD Noticias, tiene carreras. ¡Muchas gracias! Señores, así nos despedimos de esta entrega de 4RD Noticias, emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Se despiden Zuleima García, nuestro intérprete en lengua de señas, y nuestra servidora Rafaelina Bisonó. Muy buenas noches, bendiciones a todos. ¡Gracias!